Bueno, continuemos haciendo más dibujos de Yeye no Kitaro Ahora le toca el turno a la anciana A una anciana Que no sé si es un espíritu chocalero O es un espíritu maligno, un demonio, no sé Pero lo que se ve es si es un demonio O un ogro Ahí les va este personaje Vamos a hacerlo en corto En esta hoja de reuso Oh Hoja de reuso Vamos a hacerlo en corto La pieza está casi así ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no.